Las nuevas ventas minoristas están cambiando las maneras en que los consumidores chinos adquieren productos. En la era del comercio electrónico, las compras en línea se han convertido en la nueva norma. Sin embargo, en este nuevo modelo se pierden ciertos aspectos de la experiencia de las compras tradicionales. Por ello, hemos visitado una cadena de supermercados afiliada a Alibaba para conocer cómo las nuevas ventas minoristas están proporcionando una modalidad de compra integrada para subsanar esta carencia. Veamos. Los supermercados de Gema Fresh atraen activamente a los compradores que generalmente se mantienen en el mundo digital. Durante los fines de semana, un punto de venta como este en Beijing recibe a más de 10.000 clientes al día. Lo que se ve es lo que hay, tanto en las tiendas físicas como en la aplicación de Gema. Ofrecemos servicios convenientes para los consumidores, tanto en línea como fuera de línea. En los dos años que han transcurrido desde la implementación de esta modalidad de ventas minoristas, Gema ha establecido 90 supermercados en 16 ciudades. Los expertos consideran que es algo que cambiará las reglas del juego. Las nuevas tiendas minoristas han reducido enormemente los costos en general y han mejorado la eficiencia gracias a la vinculación de la producción, la distribución y el consumo. Esto, además, ha satisfecho la necesidad de los clientes de servicios de alta calidad. Y a través de la combinación de la logística moderna con los macrodatos, los supermercados pueden entregar los productos a los clientes en menos de media hora. Se trata de una etapa de la modernización del consumo. A medida que crece la renta disponible, aumenta el poder adquisitivo. En este escenario surge una creciente demanda de productos y servicios de alta calidad. Los mariscos son uno de los productos y insignia de Gema. El catálogo de las tiendas ofrece desde langusta canadiense hasta pescado de fuchén, todos frescos y con entregas en menos de 24 horas. Algunos mariscos tales como el cangrejo real ruso son algo exóticos para los consumidores. En caso de que ellos no sepan cómo cocinarlos, también podemos entregárselos ya preparados. En el catálogo de la tienda figuran hasta unos 7.000 tipos de productos y la mitad de ellos son importados. Conforme China abre su mercado a las compañías extranjeras para compartir los dividendos de su desarrollo, los consumidores y las empresas nacionales también pueden beneficiarse de más alternativas en lo que respecta a productos y servicios del exterior. En medio de la transición de China de un gran país manufacturero a un gran consumidor, está previsto que las nuevas ventas minoristas guíen al mayor mercado a nivel global y que estas proporcionen más oportunidades para todo el planeta. CGTN en español.